hola gente de la comunidad hoy vamos a quitar la cuenta google en un teléfono marca samsung el modelo es el j7 lo que tienen que hacer primero es descargar dos aplicaciones que les voy a dejar en la descripción del vídeo y las van a guardar a una memoria micro sd y se la van a poner a su teléfono enseguida se van a conectar a la red wifi como yo lo estoy y ustedes lo hacen enseguida vamos a tocar aquí donde dice más aquí añadir red aquí vamos a escribir cualquier palabra y vamos a tocar por unos segundos eso que hemos escrito soltamos nos va a aparecer aquí este esta barra tocamos en asistencia aquí le ponemos no aquí mis archivos aquí me lo marca lo tocamos para entrar y aquí está la tarjeta de memoria en mi caso yo tengo almacenadas aquí las aplicaciones y las vamos a instalar damos configuración aceptamos los dos orígenes desconocidos instalamos esta primera aplicación una vez terminado ponemos en finalizar y vamos a instalar otra aplicación vamos a instalar un prp este lo vamos a abrir nos vamos a los tres puntitos acceso al navegador aceptar y aquí vamos a ponerle o a insertarle una cuenta de gmail de correo electrónico yo pondré la mía pueden poner una y si no tienen una pueden crearse una en una computadora de forma muy rápida o bien pueden conseguir una con un amigo con su debida contraseña cuando hayamos puesto el correo de gmail y la contraseña le damos en acceder aquí ya se añadió la cuenta aquí vamos a presionar el botón de encendido y vamos a reiniciar nuestro teléfono una vez aquí le damos en iniciar siguiente bajamos siguiente aceptamos los términos aquí nos dice que la cuenta ha sido agregada le damos siguiente aquí le ponemos en otro momento aquí despunteamos le ponemos omitir omitir de todas maneras aquí nos bajamos le ponemos omitir omitir le damos siguiente siguiente aceptamos ahora no aquí le ponemos finalizar y ya logramos acceder aquí vamos a menú entramos a ajustes bajamos hasta abajo acerca del teléfono y aquí está el modelo es el SM-J700M aquí nos regresamos realizar copia de seguridad bajamos restablecer valores predeterminados y aquí nos dice que toda la información se va a borrar así como la cuenta Google que le hemos puesto le ponemos restablecer teléfono o dispositivo eliminar todo y listo gente de esta forma se quita la cuenta Google en este teléfono marca Samsung J7 muy fácil bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias-me!